Y la agencia de BTS, ¿quiere debutar un grupo regional mexicano? Hay un casting organizado por Hype y Telemundo que puedes hacerlo a través del sitio que proporciona Casting Exile. Ahí debes mandar un video donde muestres tu talento y si sabes tocar un instrumento, también es importante que lo documentes. Una vez que tengas el material, debes llenar el formulario que se pide. Además, es importante que tus videos cumplan con los requerimientos. El celular debe estar en horizontal, no importa la duración del video. Uso un outfit sin marca o logo visible. Preséntate con nombre, edad, dónde radicas y a qué te dedicas. Elige cuatro preguntas, están en su sitio y respóndelas. Cuando termines, recibirás un ID de registro y este debes mandarlo con tu nombre y teléfono, siguiendo el correo de cherryapp31.com. Deberás esperar si fuiste seleccionado para formar parte del proyecto y podrás ser parte del reality show de Hype y Telemundo. Necesitas ser mayor de 18. También debes hablar español a la perfección. Si tienes una banda, se aceptan hasta seis integrantes. Pero si eres solista, también puedes hacer el casting, el cual se desconoce hasta cuándo estará abierto. De acuerdo a información que brindaron en el sitio, no están buscando formar algo igual a BTS, ya que aquí pueden participar chicas y chicos. También no se busca que canten en coreano o K-pop. Al contrario, están tratando de formar un nuevo talento totalmente único y diferente. Pero esperan hallar gente igual de talentosa que los miembros de la boy band, ya que quieren alcanzar la fama mundial. Y siete actitudes que los chicos odian y nunca saldrán con una chica como esta. Jin, Jin es conocido por ser el integrante más grande y odia a las chicas o personas en general que se burlan de otros, pues considera que es poco agradable y grosero. También prefiere una chica tranquila, amable y respetuosa, ya que él es una persona así. RM, el líder no tolera a las personas que desperdician, pues considera que es importante cuidar todo lo que se tiene, ya que mucha gente no tiene la dicha de poder tenerlo. RM es alguien muy cuidadoso, por lo que nunca tira comida que sirve. Ropa nueva o cosas que pueda tener que reutilizarse. Taehyun, Taehyun es una de las mejores voces de BTS y odia a las personas arrogantes, pues considera que todos tenemos el mismo valor. Él suele ser amable y humilde, pues aunque es una estrella mundial, famosa, está consciente de lo difícil que puede ser una vida para quienes tienen menos. J-Hope, él es conocido por ser uno de los mejores raperos de BTS y odia a quienes mantengan o engañan. El cantante surcoreano siempre se ha mostrado muy sincero y busca esto mismo en una relación, así que será mejor que sea sincero con él, desde el principio, si desea robar su corazón. Jungkook, él señaló que no le gustan las personas que se toman todo en serio y no puede bromear de vez en cuando. De hecho, Jungkook considera que es importante reírse de vez en cuando con la persona que te gusta. Jimin, él no soporta a las chicas que son sensibles, aunque cree que es importante que lloren de vez en cuando o se enojen. Él prefiere que no suceda todo el tiempo porque le agradan las personas que no se rinden. Suga, debido a que Suga ama la comida y sabe cocinar, para él es importante que alguien que no sepa guisar lo más básico, por lo tanto nunca aceptaría salir con alguien que no le sale al menos un arroz y un huevo estrellado. ¿Y gobierno de Corea busca el próximo BTS? Aunque BTS ha aparecido en varias campañas de turismo, han tenido reuniones en la Casa Azul del gobierno y han ganado la medalla al mérito cultural. Dejando una pausa en el tiempo, el presidente Moon, los idols decidieron servir a su país realizando el servicio. Un medio coreano publicó una noticia de que el gobierno de Corea quiere realizar una estrategia para ser líderes mundiales en contenido en 2027. Su plan es apoyar al desarrollo musical de las agencias medianas y pequeñas. Al parecer la declaración fue hecha por Jung Byung-seok, vicepresidente del ministro de Cultura, Deportes y Turismo. Aunque no hay nada más, información al respecto o declaraciones de hype, algunos fans compartieron la noticia en redes sociales y las reacciones fueron negativas en contra de esta idea, pues aseguran que no habrá otro BTS que supere su éxito. Y Sondeoom aclara si es novia de Jimin de BTS con nueva foto y sorprende a sus fans. Jimin reveló que antes de ser famoso estaba enamorado de una joven, aunque nunca tuvo el valor de confesar porque se ponía nervioso. Por otro lado, aunque existen fotos donde parece junto a una joven, nunca se ha confirmado si tuvo una relación amorosa antes. Pero desde hace algunos meses atrás, los fans especularon que la novia de Jimin podría ser la actriz Sondeoom, pues supuestamente comparten el mismo círculo de amigos o visitaron los mismos lugares casi al mismo tiempo. Y aunque no hay pruebas de ninguna relación en su cuenta de Instagram, la joven ha compartido videos y fotos bastante sospechosos que algunos consideran que son insinuaciones de que es su pareja. Hace poco, Sondeoom contestó con un comentario de un usuario. Lo negué cada vez. Fue lo que respondió Sondeoom sobre ser la novia de Jimin y aclaró que ya había hablado del tema varias veces, pero debido a los comentarios de hate que había recibido, es algo innecesario. Creo que le tomé una especie de encanto a las cosas que no puedo conseguir y luego me mortifico por no conseguirlas. Todo se puede en la vida, excepto la gente que está casada. No te juntes con gente casada, eso es malo. Perdiste tu virginidad a los 16 años. No, cállate, como a los 24. No, Jordi, a los 24. ¿24? 24. Yo crecí súper conservadora. Y actor Kim Wobin compra el antiguo edificio de Hype. BTS posiblemente es uno de los actos más importantes del mundo. Tuvieron comienzos humildes en Beat Hit Music y el edificio de Beat Hit Entertainment. Incluso en 2022 los miembros fueron vistos en Onyondong, cerca del antiguo edificio de Beat Hit, que era popular para un episodio de Room BTS. Incluso hoy en día los ARMY viajan y dejan mensajes en el edificio. Si bien el edificio siempre ha sido una gran parte de la vida de ARMY, ha vuelto a ser el centro de la atención gracias al actor Kim Wobin. El 25 de junio se informó que Kim Wobin había comprado el antiguo edificio de Beat Hit Music. Poco después de que se informara la noticia, la agencia AM Entertainment confirmó la noticia y agregó. Es cierto que Kim Wobin compró el edificio y las fuentes agregaron que costó 13,7 mil millones de wons, aproximadamente 9.89 millones de dólares. Cuando se difundió la noticia, no fue sorprendente que los ARMY se sintieran extremadamente nostálgicos. Aunque BTS ha estado en el nuevo edificio de Hype durante varios años, guarda muchos recuerdos y es un lugar de vista obligada para cualquier fanático que visite Corea. Edificio que tenía tantos recuerdos. Los ARMY también están preocupados pues les preocupa la venta del edificio que pueda dar lugar a una renovación del lugar, incluida la eliminación de todas las palabras y mensajes que se han ido acumulando a lo largo de los años. ¿A ustedes les preocupa eso o piensan que podrían poner algún tipo de museo adentro del lugar? Los internautas intentaron pensar positivamente creyendo que Kim Wobin estaba haciendo una inversión y con suerte entendieron la importancia del edificio para millones de fans en todo el mundo, lo que significa que no habrá ningún cambio. ¿Ustedes qué piensan que pase con este edificio? ¿Será que lo convertirá en un museo para ARMY o algún tipo de atracción? ¿Y habrá una pared adentro donde puedan dejar mensajes específicamente para BTS o cualquier otro idol? Pero también los ARMY están divididos acerca de esto. BitHeat utilizó prácticamente dos pisos del edificio y los chicos utilizaron una sala de práctica en un sótano cerca. Parece que el edificio era propiedad de otra persona, dado que los otros pisos están alquilados a otras personas. Se sabe que utilizaron el edificio en 2007 a 2017, antes de trasladarse a otro lugar en el distrito de Samsung Dong. Más tarde se mudaron a la sede actual de HYBE en Yonsang entre finales del 2019 y 2020. Los propietarios del edificio se mostraron indulgentes con el graffiti. A pesar de que BitHeat Entertainment se mudó hace años, el edificio también se vació lentamente y la oficina de construcción Chunggu, más tarde conocida como SMI Construction, que construyó el edificio y ocupó el piso superior cerró. Parecía que el edificio estaba prácticamente desocupado hasta que el actor Kim Wobin le dio una segunda vida con su compra en 2024. Sus planes siguen siendo inciertos, pero los fans de BTS son protectores con el edificio. Un fan animó a otros a continuar pintando el edificio incluso si el nuevo propietario elimina los dibujos actuales. Esto contribuye al vandalismo. A lo largo de los años los fans han idealizado su huella. A pesar de causar problemas a los propietarios del edificio, después de todo BitHeat Entertainment se mudó hace mucho tiempo. Muchos aún sueñan con escribir sus nombres o mensajes en el edificio. Los fans más lógicos han razonado que, en primer lugar, el edificio nunca perteneció a BitHeat Entertainment. Los grafitis se limpiaron periódicamente, pero la tarea resultó demasiado para el propietario anterior, a Kim Wobin. Otros rezan para que los escritos no sean eliminados. Algunos alientan a convertirlo en un museo o algo así. Aunque muchos esperan que se conserve el espíritu de BTS, sabemos que el actual dueño es Kim Wobin. Ya veremos lo que tiene planeado con este proyecto. Perdiste tu virginidad a los 16 años. No, cállate. A los 24. No, Jordi, a los 24. ¿24? 24. Yo crecí súper conservadora, Jordi. community. No, Jordi, a los 24.